Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Allá en Cuba, las MIPIMES están ofreciendo los productos y los servicios que el propio régimen no es capaz de satisfacer. Pero la preocupación aquí y allá es que sean utilizadas como una fachada para evadir sanciones. Cuando uno tiene una MIPIMES, cuando uno es un pequeño empresario, cuando uno tiene un pequeño paladar que empezaron ya hace tantos años, ya tú no dependes 100% del gobierno. El abogado Pedro Freire ve con optimismo el anuncio del Departamento del Tesoro. Te da libertad de funcionamiento, libertad de movimiento, pero sobre todo libertad de pensamiento. Desde Miami, representa a compañías estadounidenses con intereses en Cuba. Tú eres un pequeño negocio. En Cuba, tú dices, yo tengo mi cuenta bancaria en los Estados Unidos. Y ahí podemos hacer toda la transacción. Comprar materia prima, comprar mercancía. Comprar, vender, exportar. Sin embargo, la decisión de la administración Biden podría encontrar un obstáculo, la negativa de algunos bancos. Porque el banco tiene que controlar su riesgo. Y habrá disposición por parte de los bancos de tener cuentas en Cuba con cubanos. Los bancos siempre están pesando riesgo y beneficio, riesgo y beneficio. Y hasta ahora Cuba ha sido más riesgo que el beneficio. Se estima que en Cuba hay más de 11.000 MIPIMES, el llamado nuevo sector privado. Me va muy bien económicamente. Mi salario que me gano, nada tiene que ver con el que me ganaba antes. Pero no todos consideran que la medida tendrá un impacto real en la vida de los cubanos y su lucha por la democracia. Aquí estamos hablando de una economía de compinchen. Se han reportado decenas de MIPIMES que tienen vínculos públicos con el régimen cubano. MIPIMES que están en manos de agentes de la inteligencia, de ex diplomáticos, de coroneles retirados. Helen Martínez es la directora de ADN Cuba, uno de los medios independientes que ha investigado el vínculo de las MIPIMES con funcionarios del régimen. Yo creo que es una preocupación legítima, pero cuando uno se compenetra, tú ves que la inmensa mayoría son cubanos de a pie. Tú estás sujeto a una serie de reglas y a callarte también la boca, a ser cómplice de cualquier cosa que esté pasando en el país, precisamente para proteger tu negocio. De que se pueda colar a alguien, de que se pueda aprovechar a alguien, ningún sistema es perfecto. O sea, yo creo que hay que un poco balancear el beneficio con el riesgo. Estamos arriesgándonos con estas medidas a que empresas americanas sean cómplices de la explotación del trabajador cubano en la isla. El anuncio de la administración Biden tiene una nueva definición de emprendedor para incluir a los dueños de las MIPIMES y reiterar que tanto el gobierno como sus representantes quedan fuera de todo esto. La pregunta de muchos es, ¿quiénes y cómo lo harán cumplir? Alexis Puentes, Telemundo 51.